A ver si tiene piojo la mica. Pásame la gatita. ¿El tach? ¿De la mica? ¿El tach? ¿El tach? ¿Qué? El tach se levanta a ver quién está mandando. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Sí, ese es mi número. ¡Dónde voy! ¡Dónde voy!